Guy Laliberté nació el 2 de septiembre de 1959 en Quebec, Canadá, quien dedicó su vida a una carrera dirigida a las artes escénicas. A la edad de 16, Laliberté quedó impresionado e inspirado por el espectáculo Ringling Brothers and Barnum & Barley Circus, una compañía cirquera estadounidense. Hizo un viaje por Europa que le sirvió para aprender nuevas artes, caminar en zancos y a tragar fuego. Aprendió de los mejores y se convirtió en el mejor. Al regresar de su aventura por Europa, descubrió a varios artistas canadienses con los cuales hizo amistad. Actuaron juntos y poco a poco la compañía comenzó a hacerse más y más grande. Cirque du Soleil había nacido. Y el resto es historia. Guy y su compañía soñaron alguna vez con alcanzar los 100 millones de dólares en venta de boletos. Y pensaron que tal vez no se haría realidad. Hoy han superado los 2.000 millones. Y el imperio sigue creciendo. En la Biblia se nos recuerda en proverbios. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sentas. Confíe en Dios y en su dirección. Así podrás superar los obstáculos y lograr lo que se proponga. ¡Gracias! ¡Gracias!